¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Os tengo algo infelicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Os tengo algo infelicidad! ¡Feliz Navidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Aleluya! I want to wish you a Merry Christmas, 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 I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas, 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 Gracias por ver el video.